de las promesas incumplidas. Hola Juliana, bueno nosotros somos Nelly Huende de Viu, gracias por abrirnos las puertas de Playlist y un saludo pues enorme a todos los televidentes de Telemedellín. Con el video de Sutil Engaño lo que quisimos mostrar fue colores, emociones basados como en las sensaciones que genera el amor y otras promesas que a veces no se cumplen. Este video lo hicimos en casa con la ayuda de un amigo, nada pues aprovechando como la situación vimos que podíamos hacerlo de esta manera con las cosas que teníamos y así nace el video Sutil Engaño. De Viu es una agrupación versátil, en el año 2015 comenzaron con un sonido rockero de guitarras eléctricas y baterías bien marcadas. Actualmente exploran una faceta algo diferente con beats, sintetizadores y métricas de géneros como el trap y el hip hop. Bueno y el video de Duda fue grabado hace ya unos meses antes de que sucediera todo este tema de la pandemia. Fue grabado en la sabana de Bogotá, acá cerca. El equipo que se sumó nos permitió contar con herramientas que antes no habíamos contado, como por ejemplo el automóvil que nos facilitaron para poder hacer todo el recorrido. Básicamente queríamos demostrar en el video como ese viaje, como esa invitación de ese viaje, dos personas que dejan un poco la duda atrás, todos los prejuicios y se lanzan a vivir un poco lo que quieren vivir o sus sueños o el amor o lo que quieran expresar. Entonces eso es básicamente lo que narra el video de Duda. Gracias Julina por la invitación, gracias a todos los televidentes de Telemedellín por escucharnos. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba de oficial en Facebook, Twitter e Instagram. Chao. Chao, gracias. Gracias a ustedes por hacer parte de Playlist Medellín. Bueno, por hoy hemos llegado al final. Espero que hayan agregado todos los recomendados. El rock instrumental de Dan Lopes, el rock psicodélico de Árboles Vertebrados y la propuesta de pop versátil y alternativo de Debra.